Ya va a llegar la lavadora y la secadora, y ¿qué más? El refrigerador. Ahí lo andan bajando ya, miren Melolengasa, ya andan bajándolo. Aunque se va a poder lavar y pongo a secar acá afuera. Ahí llegaron, miren, la lavadora y la secadora. Las escogimos blanquitas, miren, bonitas. Pero tenemos un problema, que resulta y resalta, que no es de gas la secadora, que es de luz, y que ahora van a tener que llevársela y volver para atrás. Ni modo, a regresarla. Miren qué bonitas las agarramos, miren. Blanco con negro. Miren, y viene nuevecita con... ¡Ay, ay, ay, ay! Me dio toque Melolengas, pues sí. Resulta de que aquella secadora la trajeron de gas, y resulta que no, que acá no hay un telebrejero de esos. Tenía que haber sido eléctrica, miren, y ahí está cerrado. Esta como quiera, pues sí, pero esa no. Miren, iba a caber harto guerrero. Ahora sí, una lavada con una lavada tenemos. Ahora sí, viene lo mero bueno, a cargar, muchachos. Ahí va. Ahí la traen. Y ahí va la secadora. Y la lavadora, y resulta de que no se va a poder. Ni modo. Ahora sí. Ahí va. Ah, no, pues así facilito. ¡Ay, qué bonitas! ¿Cuál charola? Pues ahí quedó, miren, y ya está comenzando a trabajar. Ni se ve nada. Ya la prendimos para ahorrar. Pero yo nada más pedí un refrigerador, no dos. ¿Coger? Pues déme ese que se ve más grande, miren, el de acá. Ya me había asustado, dije, ¿por qué dos? Aquí lo llevan por la puerta principal. Ahí va. ¿A dónde van? Vengan acá para abajo. Vénganse para acá, que me da miedo que se caigan. Vengan acá. Vosdorio, ven acá. Él lo dejaron porque es un calor que no se aguanta. Pues tu rumbos, Dios mío. ¿Qué quiere decir a tu casa? ¿Esta es tu casa? ¿No? ¿Otra casa? No, esta es tu casa. Esta. ¿A cuál casa te quieres ir? ¿Dónde está? ¿A la otra? Le van a pedir más falta que sí, Kepa. No, no, vaya, tráigalo, métalo, a ver cómo, pero usted lo mete. Que no corran, Ali, no corra. No, que no cabe, que no cabe. Hasta por la puerta de atrás me pasan este refrigerador, pero ya no se lo llevan porque no tengo dónde meter ya la comida. Ay, sí va a entrar por ese lado. Y córrele, ya lo llevan, ya lo llevan. Ah, por la puerta de atrás. Y esta es la parte donde va a ir el refrigerador aquí. Ojalá que quepa porque yo veo muy chiquito esta parte y el refrigerador. Se ve muy grandote. Este para acá me lo lenga porque ya la van a traer. Ahí vienen con el aire. Ay, qué bonito refrigerador. Ashley, ese es el que querías, ¿eh? Ay, sí. Ahí va. Ahora falta que quepa allá. Más le vale que sí, si no. ¿Qué vamos a hacer? Ay, me da tus nervios y no cabe. No cabe. Se lo van a tener que llevar para atrás. No, no cabe. Se lo van a tener que llevar para atrás. ¿Por qué a mí andan asustando, verán? Más estaban jugando con mis feelings, con mis sentimientos y cabe. Ay, nos asustamos porque pensamos que no servía, ¿verdad? La melolenga va a estrenarle. Vamos, Ashley. Quítale, ¿eh, Ashley? Eso, Ashley. Ella quería ayudar, ¿verdad? Está bien, me lo lenga, le puede, hírala. Eh, Ashley. Ya vente. Vente, mamita, corre. Ay, sí, cabeó. Digo, cabeó. O como se diga. Ahí está, Ashley, hírala. Miren, qué bonito. Miren, nada más. Y tan bonito refrigerador. Miren, tenía este apartamentito y este más abajo. Pero, pues, ni modo. No se pudo. Miren, qué bonito. Pues, sí, miren, no vamos a tener que cambiar porque, pues, la verdad, sí sale mucho. Pero miren, qué bonito que el paro. No, miren, aquí para poner la carne, el golpe de la piel, acá para que se le ponga bien desfiriada. Y no, regresando aquí para su yenditos y todas las cosas. No, prende. Ay, ya la bloqueé. Aquí. Ya, yo.